Buenas. ¿Cómo estás, Juanes? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bien, bien. ¿Cómo te viene tratando esta pandemia? Y de maneras diversas. Depende del momento. Duro, ¿no? Y sí, sí, sí. La verdad que por ahí para todo lo malo que podía ser para nosotros, por el rubro en el que estamos, la verdad la sacamos dentro de todo barata. En comparación con otros proyectos y otras cosas del rubro que realmente están en situaciones complicadísimas. Haber tenido esta posibilidad de igual seguir un poco haciendo alguito, al menos de lo que hacíamos, es como un privilegio directamente, la verdad. ¿Y cómo lo venís llevando vos en lo personal? Porque son personas bastante jóvenes, más jóvenes que yo seguro, pero bastante hiperquinéticos, porque a la hora de poner música también montan un show bastante importante y se los ve unas personas que no se quedan quietas. Calculo que en la vida personal deben ser un poco así también. Entonces llega un momento en que el bajón por ahí... Sí, depende también, sí, de los momentos, pero fue cambiando. Un poco al principio, por un lado, era también como pensar, bueno, tengo estas dos, tres semanitas, o sea, no teníamos la menor idea de cuánto tiempo iba a durar, que era... Bueno, vamos a bajar un poco, un par de cambios, vamos a tomarlo con unas vacaciones, y después, como que pasaba el tiempo y te vas dando cuenta que... Veías un videíto ahí de la brecha y decías, uff, qué necesario esa descarga de energía allá arriba de la cabina y de sentir a la gente. O sea, en un punto lo que más extraña, que eso es muy difícil de reemplazar, es la energía que podés recibir de la gente. Porque por ahí pudimos igual pasar música, pudimos igual estar laburando, porque también, eso, cuando empezamos a hacer cosas, a producir cosas, se te va un poco esa sensación de no estar haciendo nada. Pero el ida y vuelta con la gente, cuando pones un tema, no sentir los gritos de la gente, y de no poder mirar a alguien a la cara, y ver, tipo, la sonrisa, y todo eso, eso seguro que fue, como es lo más duro y lo que más falta. Pero bueno, nada, en algún momento lo podremos tener de nuevo. Te formaste mucho con Brother, uno de los fundadores de esta maravillosa fiesta, ¿cómo sigue esa relación, no? Porque ahora, más que amigos, por ahí también son un poco más como socios, entre comillas. ¿Cómo la vienen llevando? Bueno, sí, o sea, con Ale somos amigos de, no sé, los 15, más o menos, y fue todo un camino que recorrimos juntos. Por ahí somos socios hace más tiempo, o sea, durante muchos años pasamos música en cumpleaños, en casamientos, en eventos, en fiestas electrónicas, en cualquier cosa. Muchos toques juntos. Sí, 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 o sea, ya en un momento era como que, sabés directamente por qué tema puso, qué tema va a poner, y qué efecto le va a meter, y cómo va a ser el pase, ya como, en un momento, era como, es una extensión del cuerpo del otro. Pero, no, bueno, después con la Breche, al ser un equipo del trabajo tan grande, a veces era, digamos, ya había una época en la que nos hacíamos de gira, y hacíamos más de una gira a la vez. Y muchas veces, ni siquiera compartíamos giras, o sea, ya, con la Breche incluso llegó un momento en el que quizás nos hablábamos menos que en otros momentos anteriores, porque, o nos veíamos menos, porque era eso, era un nivel de intensidad, que hasta interactuábamos menos, y quizás cuando arrancó ahora la pandemia y todo, volvimos a estar más en contacto, porque lo requirió así la situación. Este, pero bueno, nada, sí, sí, es loco, porque todas las personas que hacemos la Breche, además de trabajar, somos todos amigues, y nada, es interesante la relación de trabajar con tus amigos, y cómo, dónde están los límites, y por ahí a veces te tenés que putear, y hay que entender la diferencia, obviamente, siempre todo con la mejor, pero a veces tenés que, alguien te tiene que marcar algo, le tenés que marcar algo a alguien, y es necesario, y lo tenés que hacer, entonces es interesante la situación amistad y sociedad. Cuesta un poco más, ¿no?, a la hora de ser socio de un amigo, a la hora de tener que plantear diferencias, porque no sabés por ahí, si se ofende, si se ofendió en el plano laboral solamente, o en el plano amistoso también hubo algún roce, porque juegan esas cosas, viste, a veces. Sí, sí, o sea, la verdad que lo sabemos manejar muy bien, por suerte, entre todas las personas que formamos la Breche, pero es un desafío, es un desafío, y bueno, va pasando un poco que por ahí también sumamos personas desde el plano laboral, que después se terminan haciendo amigas, entonces también, bueno, siempre igual fue muy saludable, por suerte y todo, pero bueno, es un desafío. ¿Cómo fue meterte en la producción de esta fiesta? ¿Cómo fue plasmar quizás algunas ideas que vos venías teniendo en la cabeza, de producción, de imagen, porque tenés muy claro el tema de lo que es la imagen de la Breche? ¿Cómo fue empezar a plasmar todo eso que vos tenías en bocetos, en imágenes, en tu cabeza? ¿Cómo fue meterte en las cosas reales y ver que la gente le explotaba la cabeza con esas cosas? Y, bueno, es que desde un principio como el crecimiento de la fiesta fue de la mano un poco con el crecimiento profesional propio, ¿no? Entonces, como que, mientras crecía la fiesta también crecía un poco lo que me imaginaba yo, y también nos imaginábamos en conjunto, que podíamos hacer. No sé, como que la ambición en lo que pensamos mentalmente, bueno, che, vamos a plasmar esto, iba creciendo en tanto que crecía la fiesta. Al principio se nos ocurrió, bueno, poner unos cerezos a los costados del escenario, ponerle un cartelito adelante. Después se nos ocurrió, bueno, podemos colgar el cartel arriba, podemos poner unos arbustos, puedo poner, y mientras iba creciendo, hasta, no sé, las mega, que dijimos, che, vamos a armar unos árboles enormes para ponerlos atrás, cubrir todo el escenario de tela, de peluchito, ponerle tremendas pantallas, no sé, como que, eso, muy loco, como la Breach también, por lo menos a mí personalmente, pero creo que a todas las personas también que trabajamos en la Breach, nos fue dando herramientas para poder desarrollar lo que nos gusta. Entonces, fue como muy de la mano el crecimiento de las dos cosas. Eso es interesante también. Cuando arrancaron, ¿imaginaron semejante crecimiento? O quizás fue un vuelo de decir, bueno, vamos a hacer una fiesta para divertirnos, con gente conocida, amigos, que esto, lo otro. La fiesta tomó un vuelo, llenaron un hipódromo en Rosario, loco, que no es joda acá. Este, no, o sea, también, desde el principio de la Breach, o sea, no empezó con intenciones de crecer, o sea, fue como, vamos a hacer esta fiesta, salió re bien la primera, ahí, o sea, ya cuando hicimos la primera, fue como, bueno, ahí pasa algo acá, y las segundas, la segunda y la tercera, ya le hicimos como una, con una intención de, vamos a seguir haciéndola. Pero, en ningún momento había un, como un horizonte claro. Siempre fue como ir de la mano de, de tener en claro que íbamos a seguir haciendo la fiesta, y por ahí, ya la quinta fiesta, era como, che, ¿dónde vamos si esto sigue funcionando? A Niceto. Y después, un año después, estábamos en Niceto, no sé. Pero, fue como, a todos los, a cada paso tener en claro como que queríamos seguir creciendo, y pensar cómo hacerlo, pero, la verdad que siempre, un poco, sumando a la suerte, y a, no sé, y a que, realmente, estaba bueno lo que hacíamos, y funcionaba. Pero, la magnitud, que fuimos alcanzando, el año pasado, a partir de la federalización de la fiesta, fue, una locura. Las megabresh, que hicimos en Córdoba, que hicimos en Rosario, que hicimos acá en Buenos Aires, y que hicimos en Mar del Plata, fueron como, a otro nivel, eso que decís vos, en 4.000 personas, ahí en Rosario, casi como 5.000 en Córdoba, 8.000 acá, 10.000 en Mar del Plata, tenerlas ahí enfrente, nada, es inentendible, la magnitud, y, particularmente, en Rosario, también, fue, esa gira hicimos Córdoba y Rosario, fue, un día Córdoba, el viernes, y al otro día, el sábado, el hipódromo de Rosario, en términos logísticos, fue una locura. Una locura. O sea, movimos... Una estructura tremenda para mover. Sí, 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 o sea, creo que movimos un micro de... ¿Cómo fue que hicimos? Con dos micros de gira. Los hicimos con dos micros de gira, y un micro de gira tenía un baúl mucho más grande que el otro, un baúl enorme. Este... Entonces, cuando terminamos en Córdoba, al instante, desarmamos todo, y lo metimos en un micro de gira que salió al toque para Rosario. Este... Otro micro de gira... Y con gente, también. Otro micro de gira salió un rato después, con la gente que se había quedado desarmando, que se tenía que bañar, y toda la movida, y se salió para Rosario. Y cuando llegó ese segundo micro Rosario, ya el primero ya estaba descargado, y habían empezado a armar allá. Este... Así que fue todo como mega maratónico, y encima, en Rosario, al día siguiente, en el hipódromo, se hacían, creo que, el festejo del centenario de la asociación del Jockey Club de Rosario. Este... Al igual. Entonces, terminó, y ya había 20 personas colgadas en el escenario, desarmando todo, y nosotros también tuvimos que desarmar todo en 3 segundos, y... Pero nada, es como que... Maratónico, aparte de probar sonido, llegar, probar sonido, fíjate que esté todo en condición. Maratónico. Durmieron 2 horas. Sí, sí, hubo que... Igual fue como... Al final, terminó saliendo más rápido de lo que pensamos. O sea, yo estaba muy preocupado con que realmente nos den los tiempos para armar, pero, habiendo tenido la experiencia en el día previo anterior en Córdoba, fue como que... El armado, lo teníamos bastante cazado, y salió rápido. Tuvimos tiempo de irnos a bañar, después ahí en Rosario, no sé si alguno llegó a dormir una siestita, y cenar y volver. Como... Igual nada, o sea, habíamos dormido en el micro un poco, o sea, fue todo bastante giroso, pero... Pero bueno, no, pero al final salió... salió muy prolijo, y fue una locura también, que estando ahí, estando en el hipódromo Armando, nos enteramos que como la semana anterior había habido un quilombo con una fiesta que habían hecho, nos avisaban que creo que tenía que terminar a las cuatro, algo así, a las cuatro de la mañana tenía que estar la fiesta terminada. Y para nosotros era como... Uf, ¿qué hacemos ahora? Nos están matando, la gente se va a desesperar, pero la verdad que no, dijimos, bueno, resolvamos ya, avisamos gente, bueno, pasa esto, y la fiesta va hasta las cuatro, lleguen temprano, aprovechemos la noche, y al final pasó algo loquísimo, que fue que eran, creo que eran las una de la mañana, y de golpe fue como, pará, son la una, no, quedan tres horas todavía, era como que habíamos explotado, la gente llegó recontra temprano, y como estábamos súper conscientes de que teníamos poco tiempo, poco tiempo, entre comillas, explotamos la fiesta quizás de más, y de golpe no sabíamos qué hacer, o sea, después la fiesta siguió, estuvo buenísima, pero en un momento nos encontramos como, che, pará, nos quedan tres horas de fiesta, y esto, y es la una, y estaba explotadísimo, la gente, la verdad que, se lo tomó súper bien, y se recopó con el horario, y salió tremendo fiestón, después igual creo que terminó, apagamos la música, y nos quedábamos ahí como, cantando media hora, tipo, arengando un par de temitas, tipo, Néstor en bloque, una calle, una calle me separa, un par ahí, con toda la gente que no se iba, pero, los del lipodromo nos estaban mirando un poquito mal por el tema del, del festejo, y así, no le pasaron, no le pasaron, no le pasaron en el lipodromo, nos estaban desarmando el escenario arriba nuestro, más o menos, pero bueno, nada, estuvo increíble, la verdad fue un fiestón, fue un fiestón. Juana, me decías que el año pasado se empezó a federalizar un poco la fiesta, ¿cuál fue el primer lugar que tocaron fuera de Buenos Aires? Mira, oficialmente, la, o sea, la historia de la Breche, en la historia de la Breche, el primer lugar fuera de Buenos Aires, en realidad fue en Córdoba, pero fue en 2017, fue una fiesta como medio que fue una sola que hicimos así, después, en Santa Fe, en el 2018, en el Festival Harlem, que también fue como especial, porque era en un festival, y fue desde, empezó a las 3 de la tarde, y terminó a las 1 de la mañana, rarísimo, durante todo el día, era como que entre bandas, la gente salía, y al final se armó un fiestón, pero la primera fiesta, con todas las letras, a todo trapo, fue en enero del año pasado, 2019, en la caseta de Mar del Plata, que vinieron como 3.000 personas, también, y nada, estuvo increíble ahí en la playita, y durante 2019, ahí empezamos a como desbloquear, ciudades, fue eso, primero a Mar del Plata, que hicimos 2 en enero, en febrero ya creo que fuimos para Córdoba, y si no me equivoco, a Rosario, creo que la primera vez que fuimos a Rosario, fue en abril, creo que tardamos bastante, dentro de todo, no sé si, en la sala, fue en abril, en la sala de las artes, tengo esa sensación, de que era, che, tenemos que ir a Rosario, ¿por qué no estamos yendo a Rosario? Creo que fue a principios de abril, por lo menos yo me daba la sensación, de que ya tendríamos que haber ido antes, y estábamos yendo tarde, y después casi que volvimos todos los meses, si no me equivoco, del 2019 fuimos todos o casi todos los meses, y en un momento, hasta incluso le hicimos más de una vez por mes, un par de veces, creo, no sé si fue por octubre, a fin de año, que hubo, que metimos ahí un doblete, y yo creo que en cualquier momento, se quedaban todo el mes acá, todos los fines de semana, en cualquier momento. Pintada esa, por ahí nos rendía más, directamente, dejar ahí un team, por ahí uno en Córdoba, uno en Rosario, y otros de gira, porque sí, en Córdoba y Rosario casi que, y bueno, imaginate que este año, en Córdoba y Rosario, hicimos doblete en el mismo fin de semana, o sea, viernes, o no sé, poner que sacábamos fecha el sábado, o el viernes, y se agotaba, y sacábamos el día, el otro día. O sea, en Córdoba y Rosario, creo que fue en febrero, hicimos fiesta viernes y sábado, los dos días, los días seguidos, y los dos días explotados, eso fue muy bueno. Y no, nada, la verdad que, en Rosario, particularmente, y además también, la sala por cómo es, por cómo es el venue, el lugar, está buenísimo, o sea, la verdad que, tenés, ahí en Rosario tenés como, todo el segundo piso, con toda la gente hasta ahí, y, lo sentís como, sentís la gente súper cerca, y, la verdad, nada, es tremendo público, han sido fiestas muy piolas allá. Este, pero bueno, nada, no sé, el año pasado, sí, después viajamos, a un montón de otros lugares, a Mendoza, a Paraná, a Santa Fe, nos fuimos hasta Bariloche, a Las Grutas, a San Juan, por todo el país, y el año pasado también, aparte, salí, por primera vez, salimos de Argentina, fuimos a Montevideo, una vuelta, dos veces, y una vuelta, nos fuimos a Ecuador, fuimos a Cuenca, que fue una locura, ahí viajé con Ale, fue como una, una regresión ahí, a los inicios, fui solo con Ale, y, y fue increíble, había una producción allá, de pibes que se la pusieron al hombro, vendieron mil entradas, allá, ellos, como que, hicieron todo, todo a pulmón, y, y nada, ya armamos todo con ellos, llevamos acá algunas cosas de ambientación, pero allá no, a hacer cosas, y eso, estaba full producción, y después también full música, porque, full DJ, porque pasamos musicales y lloros, nada más. ¿Y cómo, cómo es la elección de la música, cuando te vas a otro lado? Porque quizás hay hits que acá suenan, y son reconocidos, pero por ahí afuera no, entonces, tuvieron que, que estuviera un poco el mercado de allá, la música de allá, o fueron con los hits que ponen ustedes, y, a bailar esto, luego es, es lo que ponemos. Un poco, un poco y un poco, este, bueno, en Uruguay la verdad que es súper similar, igual, nos recomendaron tipo, un par de temitas que, de cumbia, de Uruguay, que la pegan súper allá, y los recontrapasamos, en Ecuador, era un desafío más grande, bueno, y un poco teníamos ese miedo, y, por ejemplo, cuando llegamos, en el taxi que nos llevó, de Guayaquil, a Cuenca, le empezamos a preguntar un poco, al taxista, che, tiranos, ya nos habían igual tirado, como, durante las semanas previas, habíamos dicho, bueno, a ver, hitazos de, de Ecuador, les preguntamos a los productores de allá, pero también es difícil, como entender, si, esa persona, te está tirando, un tema que le gusta mucho, y que está más o menos piola, o que realmente es un hitazo, entonces, no sé, hay que ver, por ahí nos entrábamos a YouTube, a ver si tenía muchas reproducciones, pero también es raro pasar un tema, que tampoco, conoces, conoces, entonces también había que darse un poco de manija, y conocerlo un poco, pero bueno, nada, en el taxi ahí, al final resultó que el tachero tenía un pendrive con un montón de música, y, y nos empezó a mostrar cumbia argentina, también, en su pendrive, y de golpe el chabón conocía, tipo, como si te dijese, ráfaga, tipo, cumbia más vieja, y nos mostró otras cosas, nos explicó también un poco, una situación medio social, de qué música escuchaba como la clase alta de Ecuador, y qué música escuchaba como la clase baja de Ecuador, y también como que, a la clase alta de golpe les gustaba una de las músicas que escuchaba la clase baja, pero no, no lo, ¿cómo se dice? no lo confesaban, salvo cuando estaban medio en pedo, que bueno, sí, suele pasar eso, también acá con la cumbia en un momento era como, medio malvista, y después en los casamientos se ponían en pedo, y la bailaban, pero bueno, ahí fuimos como agarrando un poco, y al final, un alivio también, a ver que escuchaban Rafa y esto, un alivio, ahí dijimos, bueno, ojo, y al final, la realidad es que no pasamos ningún tema ecuatoriano, pasamos toda la misma música, y funcionó todo, fue increíble, o sea, de golpe pusimos, soy soltera del DP, y estaban todos los solteros con las palmas arriba, y ahí vimos que toda la gente con las palmas, y fue como, no, o sea, nos miramos con Ale y como, no, ya está, listo, la rompemos, este, y nada, fue increíble, todo, me acuerdo también, tiré ahí Breaking Free de High School Musical, que igual le tenía más fe, porque es, tipo, Disney, Latinoamérica, todo medio igual, y también explotó, y no sé si, con la Champions League me animé a tirarle, y creo que también, anduvo bien, este, pero bueno, sí, eso, al final, creo que realmente no tiramos, ningún tema como particular, porque eso, nos parecía raro estar como arengando, un tema, que no, o sea, para nosotros, por ahí no significaba nada, y también como que quedara medio como, bueno, o sea, me estás pasando a mí, un tema de acá, bosque, no sé, raro, pero ahí en Cuenca fue un fiestón, la verdad que, manija mal de volver a Ecuador, íbamos, ya teníamos la fecha, íbamos a volver en abril, ahí vi en los comentarios, de Ecuador, ahí mandaron un corazoncito, íbamos a volver en abril, íbamos a hacer Cuenca, íbamos a hacer Quito, íbamos a hacer ahí, jirita ecuatoriana, lindo, y bueno, los chicos allá de Cors, se llama Casa Flotante, la productora, nos iban a llevar también allá, y bueno, nada, estábamos a punto de decir, que no sacamos los pasajes, eso hubiese sido malísimo, pero estábamos a punto, creo que fue, que paramos, que tuvimos que ir de baja todo, el 12 de marzo, por decirte, los íbamos a sacar ese día, más o menos, la semana anterior era tipo, che, el jueves que viene, sacamos los pasajes, ese jueves, dimos de baja todo, así que nada, pero, pero bueno, no, y este año ni hablar, se venían, decir que igual fue una locura, o sea, no sé, si tuviese que, si tuviese que volver el pasado atrás, y decir, si igual, dejaría que pase todo esto, bueno, más allá de todo el contexto mundial, no, pero solo en cuanto a la brecha, este, porque igual estuvo increíble, la, la, la explosión, en redes, y de la, y de la gente, y del todo, pero este año iba a ser una locura internacionalmente, tipo, nos íbamos a Quito, a Lima, a España, íbamos a viajar por Latinoamérica, íbamos a llegar a Europa, y ahora me parece algo, o sea, ya me pareció una locura, pero sabía que iba a pasar, y era como, no va a pasar este año, vamos a hacerlo, y no sé, no sé, qué va a pasar en el futuro con eso, pero, una barbaridad. Ahí están preguntando quién va a estar este sábado, pero lo vamos a dejar en incógnita para un poquito más adelante, vamos a cerrar un poco este tema de, de la gira de la brecha y demás, con dos preguntitas, primero, con lo que decías recién al respecto de, de lo que pasó con respecto a la brecha, creo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque la brecha en casita la rompió toda. La verdad que sí. Sí, sí, este, fue, fue loco, lo que te decía antes, como que la brecha es un poco decisión, y un poco, no sé, un poco, un poquito de suerte y de contexto, eh, nada, bueno, decidimos, creo, creo que tuvimos dos, tres, dos semanas, sin hacer nada, porque, tres semanas, porque el trece fue que paramos, y la primera brecha en casita fue el cuatro de abril, bueno, veinte días, ponele, eh, y esos veinte días, la verdad que aparecieron en mi cabeza, ahora, lo que dura, no sé, dos meses, fue un montón de tiempo, ahí, los primeros días de la cuarentena, eh, y, y empezaron a aparecer los videos de Instagram, bueno, no es que aparecieron, pero, se estaban usando un montón, eh, y claramente, sabíamos que teníamos que hacer algo, queríamos hacer algo, pero, no estábamos seguros del formato, queríamos que se escuche, de, de consola, no de aire, eh, queríamos que se pudiese transmitir algo de la brecha, así que, bueno, nos tardamos un poquito, eh, pero también fue loco, porque no estábamos tampoco, no teníamos muy bien claro, qué relevancia le queríamos dar, o sea, fue como, llegamos a hacer esto, y estuvimos discutiendo un tiempo como, bueno, pero anunciémoslo por story, o, o no le demos tanto, tanto énfasis, y hoy fueron como que se fueron, arreglando los planetas, y le dijimos, no, que no, eh, vamos a darle al temanija, saquemos un flyer, como si fuera una fiesta normal, o sea, ya la gente, ver un flyer, de, de la brecha así, dijimos, le va a volar la cabeza, va a flashear, eh, y bueno, eh, fue así, creo que salimos, un viernes, con la primera, eh, todo con el flyer, ahí, y la gente empezó a, no solamente a likearlo y comentar, sino que lo empezó a compartir, eso no nos había pasado nunca, en cuanto a estadística, el primer flyer, creo que, lo compartieron, tipo, ahí en Instagram, onda el avioncito, que es tipo, mandar a story, o mandar a mensaje, como 40.000 personas, o sea, creo que lo likearon, 25.000, ponele, lo compartió mucha más gente, de la que lo likeó, eso es rarísimo, eh, entonces ahí se generó como una bola, de así de, boca a boca, virtual, compartida, y, fue, eso, un, unas, un interín de, 12 horas, 16 horas, no sé, que dijimos, bueno, listo, o sea, esto, va a explotar, claramente, este, y ahí ya la, fue, fue tipo, bueno, vamos a ponerle, quinta, eh, y, se sintió una adrenalina, esa, o sea, todas las braves se sienten una adrenalina, pero esa fue, muy especial, muy emotiva, todo es, como desde nuestras casas, ahí, armando un zoom, todo el staff de la Breche, que para nosotros, para el staff de la Breche, ahí, no verse por 20 días, era, ridículo, o sea, veníamos todos los fines de semana, todas las semanas, laburando, todos, de fiesta, todos los fines de semana, y fue como, guau, bueno, qué lindo, tener este espacio, para poder, estar, juntes, y ahí, como también sintiendo eso, fue como un poco, la, la, la epifanía, en un punto de, che, si nos pasa esto a nosotros, puede ser que haga un montón de otra gente también, tener este espacio, eh, le haga muy bien, y le sirva mucho, también, más allá de que, a nosotros nos encanta hacerlo, así que, nada, terminó esa fiesta, duró una hora y media, aparte, porque el primer vivo, o sea, al principio solamente podían durar una hora, entonces, cortado el primero, y estábamos ahí discutiendo, en tres segundos, tipo, che, vamos de vuelta, mandamos otro, sí, listo, listo, plum, mandamos el segundo vivo, media horita, y cortamos, eh, y nada, terminó y fue, che, listo, no, la semana siguiente hacemos otra, obvio, ya está, y, y de ahí fue como, un, no sé, como se dice, función exponencial, que duplicábamos todas los, todas las fiestas, la cantidad de gente, la cantidad de todo, eh, hasta que hubo un vivo, que fueron como 84 mil personas, en simultáneo, eh, y durante toda la noche, como un millón, eh, que fue ahí, que nos salió esa nota, que nos hicieron, que, le pusieron de titular, la fiesta que llenó, seis River, en una noche, no sé, una locura, una locura, este, que, nada, bueno, fue, era, era directamente estar subiendo 100 mil seguidores por semana, eh, y de golpe fueron, no sé, durante, pasó eso durante casi dos meses seguidos, el nivel de, crecimiento, y era como, bueno, ¿cuándo va a, a frenar? bueno, y fue como que se estabilizó, y seguimos, eh, fue el cumpleaños, de la Breach, ahí sumamos YouTube, y ahí estamos, también pensando, qué otros contenidos digitales, estaría bueno hacer, eh, porque nada, o sea, la verdad que, si bien lo que más queremos es volver, eh, a las fiestas de siempre, falta, uno no sabe cuándo, no sabemos cuándo, y queremos hacer, nada, más, más cosas, aprovechar la virtualidad de otras maneras, así que, vamos a ver, vamos a hacer otras cositas. Juane, según tu mirada, tu perspectiva, ¿qué, qué tiene la Breach, de distinto, a, a otras fiestas, para pegar de esta forma, para, para llegarle a tanta cantidad de gente? ¿Qué es lo siguiente? si lo pienso rápido, por ahí, dos patas esenciales, eh, que, bueno, la música, que es, como, la, la espina dorsal, de la fiesta, eh, que desde un principio fue, como, lo que, lo que hizo la fiesta en sí, la música varía, el hitazo tras hitazo, eh, que sea diferente, en otros, que sea distinta, a lo que pasa en otros lugares, eh, y eso es muy importante, y siempre está, y obviamente, bueno, también, la manera en la que se pasa la música, que si bien, fue cambiando también, como, lo, lo performático, siempre estuvo igual, lo performático, de no estar, de estar más conectados con la gente, eh, y no estar tanto, no estar tan metidos como, en, en la compu y en la bandeja, sino estar como más, eh, interpel, interpelarse, interpelarse, interpelarse con la gente mutuamente. Y la otra pata, eh, es la pata de, eh, el, el cuidado, y la, la integración, digo, como, que la gente se sienta cómoda en todo sentido, o sea, eh, la no discriminación por nada, ni por la ropa, ni por la orientación sexual, este, o sea, la integración, la integración, ciertas cosas que, eh, damos por hechas, por ahí, o que quizás decís, bueno, lo inclusivo, ahí dicen los comentarios, eh, cosas que quizás damos por hechas, y quizás cosas que damos por hechas, hace cuatro años, digo, cuando empezó la fiesta, como que, por ejemplo, eh, no te reboten de un boliche, por tu peso, que no te, que no te reboten de un boliche, por tu ropa, que no te reboten de un boliche, como decía, por tu orientación sexual, eh, bueno, que eran cosas que, para nosotros ya eran obvias, hace cuatro años, igual siguen pasando hoy, este, y bueno, nada, o sea, eso es súper clave en la fiesta, eh, y cobra también como un valor, eh, a veces mucho más, eh, importante y pesado, en, nos empezó, y lo empezamos a ver el año pasado, esto en la federalización, en lugares del país, eh, donde no hay tanta oferta de, de lugares, por ahí, por acá, por ahí en Rosario, por ahí en Córdoba, por ahí en, acá en Capital, hay otros lugares, también, donde, eh, pasan otra música, hay otro estilo, pero, igual, hay, eh, inclusión, pero no sé, eh, por ahí, en Santa Fe menos, en Paraná, en San Juan, que nos, nos ha venido gente a decirnos, che, gracias, porque, no, no tengo un lugar donde pueda ir, y me sienta, eh, cómoda, cómodo, cómoda y lo que sea, eh, y, y una vez, no me acuerdo, creo que fue en Santa Fe, que, que, un grupo de, de pie nos vino a decir eso, y ahí nos cayó como un poco la ficha, de, che, o sea, qué responsabilidad también en un punto, eh, y qué, qué responsabilidad para que esto pueda seguir siendo así, eh, si mucha gente lo toma como un espacio, tan, único, y de tanto, y de tanta libertad, bueno, ahí Lau, Lau, productora de la Brest, dice que en Mar del también, nos han dicho, nos han dicho esto, este, sí, eh, y bueno, ahí Gerito, fotógrafo de la Brest también, que Gerito se viene a todas las Brest, Gerito, es el fotógrafo, el mejor fotógrafo de pista, que va a ser en tu vida, el chabón se calza en los shorts, y va ahí, en el medio de la pista, todo, hace bailar a la gente, el chabón, qué laburito, sí, sí, qué laburito también, es tremendo, una anécdota increíble, en Villa Gesell, otro lugar también ahí, que fuimos en pleno invierno, fue increíble, el pistajero, sí, eh, la gente cayó a la fiesta, y se había como, eh, puesto todo en los márgenes, como había barras en los costados, estaba toda la pista en el medio vacía, estaba toda la gente, a los costados, y, estaba bien, estaba bailando, pero, faltaba que la gente se junta en la pista, y que, explote la fiesta, y, estaba ahí, no sé, estaba pasando música, no acuerdo quién era, pero yo estaba comentándole ahí a Jero, boludo, no se pone, y me dice, pará, dame un segundo, y golpe el chabón bajó, y empezó como a, hacer, a sacarle fotos a la gente, desde la barra, y los hacía, ir hacia la pista, y los hacía bailar, y luego el chabón dio toda una vuelta, y a los, 20 minutos volvió, plum, estaba toda la gente bailando en el medio de la pista, y nada, o sea, es fotógrafo, y aparte, alto remador, alto remador de la brecha, se pone a veces, el trabajo difícil hace el chabón, tremendo, 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 ahí dije, claro, este chabón es, totalmente, un campeón, Juan, este año, este año, llegaron al Cosquín, eh, cosa, linda, sí, sí, y distinta para el Cosquín, ¿no? Quizás un lugar, eh, un lugar, entre comillas, de, de, de culto, de rock, que se fue abriendo en estos años, eh, que Palazzo tuvo esa, esa visión de decir, bueno, vamos a abrirlo un poco, vamos a aumentarlo un poco de trap, vamos a aumentarlo un poco de música urbana, y este año, en la, en lo virtual, que calculo que el año que viene, cuando se haga en vivo y en directo, también van a estar, me las juego, eh, estuvo cerrando la brecha. Sí, 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 fue, fue como un, por ahí, no sé si, sí, reconocimiento lindo, eh, muy loco como, para, para mucha gente, por ahí, de otra generación, decir, che, eh, estamos en el Cosquín, te dicen, ah, guau, mirá, como, no sé, hasta mi abuela, me entendí, o sea, por ahí mi abuela, le he creado cosas de esta generación, ni idea, pero digo, vamos a tener el Cosquín. Pero es el Cosquín, tiene un nombre, viste el lugar. Claro, este, y guau, qué tremendo, este, y bueno, o sea, más allá de eso también, fue, muy interesante, la oportunidad, de volver un poco, a sentirnos, en, como, en la industria, en el lugar, en el, porque, a ver, nosotros hicimos la Breche TV, en junio, que ya fue como una experiencia de volver al boliche, de, de sentirnos de vuelta en nuestro lugar natural, pero bueno, nada, fue como, más, de nosotros, personal, digo, personal, porque le hicimos la gente de la Breche, pero ahí fuera como compartir con otra gente, compartir con alguna otra banda, aunque nos cruzamos, nada más, y, pero eso, tener técnicos alrededor, un sonidista, decir, bueno, acá está trabajando gente, está pasando algo, fue muy lindo, y aparte, fue, fue especial, que sentimos, cómo rendió frutos, los cuatro meses, casi, sí, cuatro meses ya, cinco, sí, cuatro meses, de laburo que venimos haciendo, en cuanto al, al formato, y en cuanto a la cámara, y los DJs, estaban muy cancheros, como que, sabían cómo manejarse con las cámaras, también, el playlist que, que, que armamos, fue muy bien, no sé, como que dijimos, che, salió muy bien, y, y sentimos que fue realmente por, por la experiencia que pudimos, cobrar en estos meses, y eso estuvo muy bueno también, la verdad, estuvo muy bueno, y, y bueno, también, hay, miles de personas de toda, de toda Latinoamérica, es también una, una ventana muy, muy, muy linda, para, para formar parte. Tú te iba a decir, sí, sí, me sacaste la palabra de la boca, justamente, una linda ventana para, 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 para Latinoamérica, también para la fiesta. Sí, sin dudas. Me meto prácticamente, me meto prácticamente en el final de la nota, y, y preguntarte primero, tus gustos musicales, ¿qué escuchás, a la hora de, de estar solo en casa, o tranquilo en casa, y en qué formato lo escuchás? ¿Vinilo, cassete, CD, digital? ¿Qué te gusta más, qué formato te gusta más escuchar la música vos, y qué, y qué escuchás? Bien, este, no, mira, comúnmente, escucho digital, eh, justo, que me preguntabas ahí, de vinilos, y eso, en, en una época, fui bastante, eh, de comprarme vinilos, de las cosas que más me gustaban, de hecho, justo, el otro día, estábamos en un cumpleaños, eh, de una amiga en Zoom, charlando de unas anécdotas, y saqué este vinilo, que es, de los Libertines, que lo tengo firmado, por Carl Barat, y por Pete Doherty, acá este, este mamarracho que hizo, este, nada, en mi adolescencia, era fanático del indie, rock, eh, fuerte, eh, y nada, los Libertines es una banda que me encanta, este, y, nada, vinieron acá, y por ser, vinieron juntos al final, pero conseguí sus, sus autógrafos por separado, nada, dos historias increíbles, pero, de, vengo de un montón de cosas, como que, creo que el primer disco que me regalaron, de chiquito, fue un disco de, eh, Eighteans, que, eran como, el, como el renacimiento de Ava, decían como un cor de Ava, el renacimiento de Ava, algo, algo, super pop, eh, y después ya, a los ocho años, escuchaba Gorillas, eh, no sé, una, una mezcla así, en algún momento entró The Strokes, Frank Ferdinand, Arctic Monkeys, una banda de, cabecera fuerte, eh, en un momento cayó Justice, que acá tengo, ah, tatú, de Justice, y ahí como que, entró a electrónica, eh, y empecé a escuchar otras cosas, Justice es como más, por ahí potable, para, entrar en la electrónica, y en un momento ya me metí con, tecno, minimal, mal, de todo, este, y, nada, los últimos años, por ahí, me pasó un poco, que es loco, de de golpe, a veces, no poder abstraerme, igual a veces sí, pero muchas veces como que, escucho temas nuevos, y los escucho en función de, si va para la brecha, me pasa como mucho, como, eh, y no puedo salir de, bueno, igual está bueno el tema, igual, por ahí, aunque no vaya para la brecha, entonces, eh, me pasó un poco, quizás los, últimos, no sé, dos, tres años, de que, me cuesta más, sentarme y escucharme un disco, de una banda nueva, o, un disco nuevo de una banda, eh, pero, pero bueno, nada, sí, también, lo último que se me viene a la cabeza, que está, que está muy bueno, es un chon que se llama, Tom Misch, Misch, que hace algo muy tranca, tipo, también de lo último que he escuchado, que hay tranada, me gusta mucho, Anderson Paak, me gusta mucho, así, como, con, con, con soul, con, así, medio, con swing, este, así que bueno, eso, pero sí, o sea, escucho full, Spotify, también, hasta me dejé, me dejé bajar la música, tengo tremenda librería, para la brecha yo creo que sí, pero para escuchar así, en general, Spotify, y es raro que no estés, algo que estés escuchando algo muy oscuro, pero, claro, pero sí, tal cual. Bueno, nos metemos en esta brecha en casita, se viene el sábado, una nueva edición, estaban preguntando quiénes, quiénes van a tocar, así que vamos a responderle primero eso, y después nos metemos a difundirlo un poco más. Este, no sé si lo puedo revelar, nunca lo revelamos, nunca revelamos quiénes tocan, este, pero, una idea física, tirale, aunque sea, de alguno. Bueno, hay, del cosquín, que tocaron el cosquín, si saben, voy a tirar reces, así que la hacen quienes nos siguen, viste. El incógnito, viste. Claro, de, 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 de las que tocaron el cosquín, eh, uno, una o dos personas, las del cosquín van a estar, este, va, a ver qué otra referencia puedo tirar, bueno, no sé, una referencia ligada a la, a la realeza, ya saben claramente quién hablo, este, y bueno, no, hay alguien más que lo voy a dejar en, en misterio, pero van a ser cuatro, van a ser cuatro, cuatro personas que van a tocar. Bien. Eh, así que nada, va a estar, va a estar linda. ¿Cómo, cómo la vienen preparando, después de esto, cómo siguen después de este sábado, eh, cómo sigue la brecha? Eh, y bueno, este, esta, bueno, como, pequeña novedad, vamos desde más temprano, este fin de semana, desde, diez y media, desde las diez y media, porque también, es como que, fuimos acomodando un poco los salarios de la, de, de la cuarentena, porque se fueron corriendo, al principio era una locura. Y de los vecinos. Todo tardísimo. No, no, ahí, bueno, eso, eso también, pero igual, nosotros podemos bajarle un poquito al volumen, igual allá, y en el celular igual parece que está todo explotado. Este, pero, nada, en un momento, este, la gente se ha ido a dormir a cualquier hora, y ahora, como que, por ahí se acomodaron un poquito más, así que vamos un poquito más temprano, y aparte está lindo como, eh, más, inclusivo para todas las edades, eh, se suma gente, de, rangos más, más amplios. Este, bueno, y nada, para, para el futuro, por ahora, le queremos dar como mucha entidad a, a YouTube, porque la verdad que el formato está buenísimo, poder ponerlo en la tele está buenísimo, eh, te, es como otra manera de mirarlo, porque Instagram, es como que lo tenés en el, en el celu, y tenés que estar como, full en esa, cualquier cosa que haces en el celu, lo sacás, eh, entonces, eh, nos gusta, la idea de que la gente lo pueda poner, y tener ahí, y poder liberarle el celu, para, otras cosas, para sociabilizar también, para poder ponerse el zoom, en el celu, por ahí, otra cosa, así que a YouTube le vamos a meter, le vamos a meter duro, eh, y nada, estamos ahí, craneando un par de formatos, que por ahí no tienen que ver con, con el vivo, pero, con otras cositas también para, para contenido, digital. Ayer, en, en un programa radial, lo habíamos entrevistado a, a Brother, y le preguntábamos, en qué lugar, se imaginaba a él, o le gustaría a él, eh, que toque la brecha, y él dijo en la 9 de julio. Obvio. Este, la misma pregunta, te la traslado a vos, en qué lugar, te gustaría a vos, eh, que toque la brecha. Este, bueno, la de, la de la 9, dice, aunque es que revele, que somos poquitas personas. Este, bueno, no sé, vamos a ver. No, lo de la 9 de julio, es una, una bandera que lleva Ale hace varios, hace varios años. Este, ahí la estamos militando, militando fuerte, para, y, y cada día parece un poquito más, más posible. Así que, bueno, esa, bueno, obvia, siempre me parece increíble. Y, ¿en qué otro lugar? Quiero pensar, quiero pensar algo más loco ahora, porque, viste, si me ponés la 9 de julio, quiero pensar algo. Yo los veo arriba del glaciar Perito Moreno, haciendo una brecha, quédate bien tranquilo. Bueno, ojo, ojo, esa puede, puede ser una buena, puede ser una linda, sí, así algo en algún lugar medio monumental, o, o, no sé, sería una locura, tipo, en algún, en algún, como si te dijese, en, ¿cómo se llama? este boliche en Berlín, se me borró el nombre, eh, ahí se me fue el nombre, no lo puedo creer, un boliche en Berlín, que es súper mítico, y, que, es una fábrica antigua, no sé, algún, algún boliche en Europa, que digas, tipo, que sea un antro, y que digas, guacho, qué onda esto, qué estamos haciendo acá, eh, algo así como, Berghain, Berghain, Berghain se llama, eh, tipo Brechenbergain, yo qué sé, algo así como, más, no tan, no tan, lo masivo, más, del, del flash, eh, por estar ahí, este, pero sí, esa de también, en algún lugar, eh, natural, está, tenemos, una idea que da por ahí, que es medio también, viable, quizás ser antes de volver, eh, y hacer así, tipo, en el Perito Moreno, en el Cerro de los Siete Colores, no sé, en lugares así, muy, muy lindos, tipo, setcito ahí, transmitirlo, estaría, estaría muy lindo, también, eh, así que bueno, eso, pero, la de la 9 de julio, en el obelisco, me parece, hermosa. La tiene acá, eh, me notaba hacer la tiene acá, va a pasar, va a pasar, tremendo, tremendo, ojalá, ojalá pase, ojalá pase, ojalá pase, sería un evento, totalmente diferente, en la 9. Sí, 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 sería hermoso, este, bueno, che, no, voy a revelar, quienes tocan, está bien, me da cosa, me dicen que somos, está bien, para quienes están acá, todavía, este, va a estar Pablito, va a estar, Juanfran, va a estar Agus, que acabé de comentar, y va a estar el Ale, así que, ese es el, así vamos a formar, el sábado, eh, buenísimo, pero bueno, nada, vamos a ver, qué para del futuro, seguro cosas, seguro cosas buenas, igual, pero, seguramente, tienen muy buena energía, y se la, y se la logran transmitir a la gente, calculo que esa es una de las, creo que es la tercera, la tercera pata que le falta a esa mesa, que me nombrabas vos antes, es la energía que ustedes transmiten, que la gente se la devuelve, porque realmente, las divierten, y hoy en día hace falta, sí, sí, la verdad que sí, sí, eso es muy importante, me quedo ahí como medio entre lo de la música, la energía, pero sí, claramente la tercera pata, este, y, y es lindo, sí, cuando, cuando nos dicen, eh, che, la verdad que me alegran los hados, me alegran los hados, me ayudó para conectar con mi abuela, estábamos acá, no sé, todos esos mensajes, eh, son una caricia, eh, al alma, y, sí, bueno, nada, o sea, encontrarle ese sentido también a la fiesta es hermoso, así que es, recontra, recontra. Juane, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo, un placer para mí entrevistarte. Por favor, la verdad, hermoso, y, nada, estamos acá para todo, y, nada, hasta, hasta la próxima, y seguiremos, hasta el sábado por lo menos, hasta el sábado virtual, y quien te dice, en algún momento nos vemos allá en Rosario. Seguramente. Un abrazo grande. Adiós, nos vemos. Chau, chau.